Era hace una vez un pájaro tonto que quiso volar más allá del cielo Quiso ser gaviota con su traje blanco, quiso ser un ángel, quiso ser halcón No se daba cuenta que solo era un tonto, secado por amor Quiso volar alto, sin saber volar, pero las estrellas no se pueden alcanzar Y dentro de todo, nunca lo logró, y mirando el cielo se quedó La desgracia cruel de ser solo un punto olvidado y triste en el inmenso mundo Pero el pajarillo nunca tuvo alas y jamás su sueño pudo realizar Se quedó en el suelo llorando, llorando, triunfó la realidad Quiso volar alto, sin saber volar, pero las estrellas no se pueden alcanzar Intento de todo, nunca lo logró, y mirando el cielo se quedó Quiso ser gaviota con su traje blanco, quiso ser un ángel, quiso ser halcón No se daba cuenta que solo era un tonto, secado por amor Quiso ser el ángel, quiso ser halcón Quiso ser halcón, quiso ser halcón Quiso ser halcón, quiso ser halcón, quiso ser halcón Sin saber volar, pero las estrellas no se pueden alcanzar Pero las estrellas no se pueden alcanzar Y mirando el cielo, se quedó Y mirando el cielo, se quedó